Aquí ve Brisa del Pinar Mantente a la derecha hacia acá y a los Chorros de la Calera Esa es la que hace Carolina, mira Traigo no solamente al Chele a que conozca los Chorros de la Calera Resulta que José Antonio nunca ha venido a los Chorros de la Calera Y ella tampoco, nunca ha venido a los Chorros de la Calera Así que les va a gustar, les va a gustar, es bien bonito La hueja heladita Y ahora sí venimos casi con la disposición de bañarnos también Después de la sopa, niña, yo ya dormí Todo el camino hasta acá Ya traigo las energías al tope Vámonos a bañar A dormir de regreso Todavía traigo mojado el cabello de la bañada Claro, y después no Después de un cafecito, tal vez me quita el sueño del regreso Esta es la cuesta No dudo Llegarás en 300 metros Para arriba Oye, este pajarito son el Pajarito Nacional, ¿verdad? El Toro 2 Si tiene dos colas, sí Tienen el escudo y el lomo Y aquí no se puede entrar, dejas el carro de fuera, supongo Sí, aquí dejas el vehículo Pero está cerrado Está cerrado ¿Ya vamos a ir a ver? No escucho agua Pero está cerrado ¿Ya vamos a ir a ver? Ya voy para dentro Hay un costo por persona ¿Cuánto es el costo por persona? El costo que el señor maneja son 5 dólares por persona ¿Cuánto es el costo por persona? ¿Cuánto es el costo por persona? ¿Cuánto es el costo por 3 pesos? ¿Cuánto es el costo por 2 dólares? ¿Cuánto es el costo por 2 dólares? Sí, 2 dólares Ahí está ahí el agua Ya hoy está todo diferente Está más bonito Arreglado el camino Y la mayor parte de las personas que a veces tienen Reserva mejor para poder ingresar ¿Y tienen alguna forma de reservar? ¿Número de teléfono? ¿Una página de Facebook? Es agua muy helada En medio de cafetales Que podrán disfrutar por 5 dólares la entrada Vamos a conocer acá Permiso Gracias ¿Aquí? Sí Ahorita lo vamos grabando Vamos Traímos el chelito Él quería ver una cascada Él quería una cascada Entonces nos venimos para Huayúa A los Chorros de la Calera Y estamos a punto de llegar Ya vamos haciendo la caminata Pero miren, están dejando bonitos Así que a ver qué pasa A ver qué Si tiene la sorpresa De las cascadas salvadoreñas Es el lugar más cerca y más popular Hay un tronco que ha caído Entonces Vámonos por aquí Por abajo ¿Cómo le llaman a esa piedra? Con mucha sombría Por el condenado Se meten así Ah, es interesante O sea que acá Donde están estos Para esconderse de la lluvia Sí La sombría La famosa sombría, señores ¿Qué pasa arriba? Ahí hay otra cascada ¿Qué pasa arriba? Ahí hay otra cascada ¿Qué pasa arriba? Ahí hay otra cascada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay otra cascada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay otra! ¡Todo por arriba! ¡No! ¡No! ¡Qué bonito! ¿Todo esto? ¡Hola! ¡Pero de pelo! ¡Una cuca gente! ¿Qué se llama el peine? ¡Sí! Se peinaba y dejaba medir el pelo siempre Además lo volaba ¡Sí! 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 y así también ¡Gracias! 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 ¡Mira esta foto! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Me lleva la corriente! ¿Por eso han puesto esos volados ahí quizás? Sí, porque ahí se puede ahogar alguien ¡Ajá! ¡La corriente lo lleva! Ahí está, en el mismo bolso. No, en la granja. Nada de glamour saliendo aquí. ¿Te ayudo? Ahí voy. Sí, como ahí está. Qué rico. Al inicio, se paraliza un poco por lo helado que es. De verdad, el agua es extremadamente helada. O sea, si ha ido a Tecozol, si ha ido a Los Chorros, pues es similar el agua, así bien heladita. Pero, una vez adentro, disfrutando eso, agua totalmente transparente. Adiós, frío. No te quieres salir full recomendado. Quedando con la sensación de que ya, 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 me da calambre. Ya, me va a volar. Por lo helado. En Portugal hay una montaña, tierra de estrellas. Allá, todo, como así, como un metro en el cielo. Pero la gente pone una pierna. La que va llegando. Sí, siempre. La que se va yendo. Sí, es como un... Para decir, ah, estoy acá. Ah, pues voy a poner la mía. Un testimonio. Yo hago todo, compas. Para mí es normal. Y quedan ellos caminos. No, güey. Esos dos horas. ¿Viste vida? El antero va a salar. Continúe. Toma, mire, qué barbaridad. Le hemos metido pupusas a los locos. Y no le crece la barriga. Ahorita 12 pupusas. Anda embarazado, llena gallina. Se comió hoy. Mira, aquí está un chico que pesa 85 libras. Que come 10 y 12 pupusas. ¿Cuál? De carburador. No, dijo el doctor que aunque se me quiera lo que se quiera de libre, no es gorda. Yo soy un cuerpo de los locos. Ajá. Claro. Pero es el más gordo que antes. En Latinoamérica mucho pitanga, mucho eso, de rico comida. Mira, ahorita tengo carne. ¿Puedo estar? ¿Aquí me quedo? Sí. Sí. Este es el parque de Huayúa. Es cierto. Este es el de Huayúa. Sí, de todo. Vamos, no. Allá están. Que me hagan a los juntos. Vamos, 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 vamos. Después de esa deliciosa cascada que en serio siento que en buen saldoreño se nos fueron todos los dolamas, gente. Llegamos al parque de Huayúa. Miren nada más. Estamos justo en el parque. Ya se empieza a sentir heladito. La verdad, fracasé porque hoy no traje suéter. Pero bueno, estamos aquí. Vamos a tomarnos un cafecito. Vamos a disfrutar un poco de este lugar. Amor, no conocías las cascadas. ¿Qué te parecieron las cascadas? Están súper geniales. Súper heladas. Pero después de unos minutos se acostumbran a ser súper genial. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Después uno como que se aclimata y súper bien. Pero así que vamos a ir a grabar un poco más el parque que obvio lo van a ver más a detalle cuando vengamos a grabar Huayúa como tal. ¿Qué tal la cascada? La cascada, la fuente. La fuente, bonita. Y atrás está la iglesia. Me gusta la iglesia. Bien grande, ¿verdad? Bien imponente. Sí. Y bonita. Es como ellos trabajan mucho para limpiarlo. Porque es blanca. Sí. Mucha iglesia no se ve así. ¿De blanca? No, bonita así. Muchos son como del tiempo se ve un poco sucio. Ajá. Es bonita. Se ve limpia. Hermosa. Ajá. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? Buenas. Buenas. Un cafecito. Pero ese sí lo van a coger cada uno para. Y esas honradas. Algo interesante. Lengua. Capiche. Lengua. Margarita. Sí. Sacan, un cafecito. Capiche. Un cafecito. Tiene. Capiche. ¿Está en la cura de la cura de la cura de la cura de la cura? ¿Está en la cura de la cura? ¿Está en la cura de la cura de la cura? Sí. Sí, acá. ¿Está en el COVID? Ya se comí una peperecha y hoy va con un pan de chocolate Pero dice que este fin de semana lo van a llevar a un rancho Él haciendo sus negocios Entonces le acabo de preguntar Dijiste que este ha sido uno de tus días más felices De los mejores días que has tenido Contanos que has hecho durante todo el día Estamos visitando la cascada Fue increíble Estamos nadando, bañando en el agua fría Y estoy en el pick up Disfrutando y comido sopa de la gallina Sopa de gallina india Y después un cafecito con el atardecer Con toda la gente, lindo En Huayúa Café de altura Se comió una peperecha ¿Verdad? Sí La pasamos súper bien Así que esto es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse, denle like, compartan Suscríbanse de verdad Nos ayuda un montón Sigan al chelito también También aparecen ahí Les dejo en la descripción del video Los links de sus redes sociales Besos a todos Recuerden que soy Priscilger Nos vemos en... Buenas noches Es dejo Bien